¡Ja! 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 ¡Humanos infelices! Six Flags México se acaba de dar un muy fabuloso y colorido tiro en el pie, compa. Resulta que en Six Flags se le hicieron de pedo a una parejita gay que andaban juntando sus piquitos. ¡Su amor gay! Resulta que en Six Flags no pueden demostrar los gays, este, pues, su cariño. ¡Humanos infelices! ¿En qué pinches fechas estamos? Estoy seguro que en un mes en Six Flags, ¿eres gay? A ver, ¡pum! ¡Una pinche! ¡Ten, gay, no entras! ¡Marcados, compa, en Six Flags! Son unos asquerosos, de eso hablaremos. También hablaremos, maldita sea, de que, lamentablemente, María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, tiene COVID, compa. Esta leyenda de la televisión mexicana, de eso hablaremos, compa. Maldita sea, hola, yo soy Macalakesh, deja tu like. Si estás viendo esto en Facebook, deja tu like en la página. Y si tuviste las agallas, los tompeates de darme estrellitas, lo aprecio. Te mando un abrazo de alma. Los abrazos de alma, nada más cierras los ojos y sientes calorcito en el trasero. Ah, esos son los abrazos de alma. Ahí les mando uno. Muchas gracias. Si ves esto en YouTube, suscríbete, que el silencio nos está matando. ¡Humanos infelices! Entonces, les quiero platicar de esto, maldita sea. Six Flags discrimina. Es trending topic desde ayer en la tarde. ¿Por qué? Pues resulta, compas, que una parejita, este, gay, allá andaba que la montaña rusa, así como de que, ¡ay, ay, el pinche popper casi se me va! O sea, divirtiéndose chido. Se besaron, este, y al parecer, algunas personas de la vela perpetua, este, pues vieron que estos gays andaban besando en putiza, llamaban las autoridades del lugar Six Flags. Este, ustedes saben cómo es la seguridad de estos lugares. Ahí sale el joven ahí, todo, pinche uniforme, bien pa' la verga, así llegan ahí con su, con su boqui-toqui. Eh, ¿qué pasó? Dos, tres, cuatro, unos gays besándose, sí. O sea, llegaron y dijeron, ¿cuál es el pedo? No, que no se pueden besar, no pueden demostrarse cariño, compas. Y ahí comenzó el desmadre. ¡Ey, pero por qué una pareja hombre-mujer sí se puede besar y una pareja hombre-hombre no se puede besar? ¿Por qué el hombre-hombre se atenta a la moral y el beso mujer-hombre, este, no atenta a la moral? Ese fue el asunto, compas. Y, pues, toda la comunidad, ustedes saben que la comunidad LGBTTTIQXY7, ojo egipcio, muñeco haciendo esto, pues son bien férreos. Ustedes saben que si le hacen algo a un gay, pues toda la comunidad se junta, menos con los trans. No sé por qué la comunidad no acepta a los trans, pero bueno, humanos infelices, el asunto es ese. Dice, dice aquí que Six Flags ya tiene historial porque de discriminación. Six Flags se disculpa con Carlos Omar Uribe Guzmán por discriminación. A una persona con síndrome de Down también lo discriminaron. Hipócritas, porque según eso festejaron el día LGBT en Six Flags con una foto, pero resulta que siempre no. No, miren, yo nomás quiero decirle a Six Flags México y a todas las empresas que en junio se las dan de muy aliadas, que en lugar de gastar en esas campañas promocionales, deberían hacerlo en consultorías y capacitaciones para su personal. Miren aquí, y es lo que muchos no entienden, Six Flags en meses pasados apoyando el movimiento LGBT, pero dentro del parque, pues lo hacen de pedo porque gays se besan. Humanos infelices, pues eso nada más nos recuerda que hay mucha gente mocha, en serio, básicamente es ignorancia, y a la ignorancia hay que entenderla, hay que entender por qué viene esa ignorancia. No hay que irnos con las personas, pues las personas no tienen la culpa de ser ignorantes. La mayoría de las veces es algo que aprendieron de su familia, de sus alrededores, porque recordemos que las personas no nacemos odiando, eso lo aprendemos. Las personas no nacemos odiando a nadie. El odio lo aprendemos cuando vamos creciendo, depende de nuestro entorno. Y es por eso que te digo que, por ejemplo, aquí en Jalisco aún hay un chingo de gente mocha, pero bien puritanos, pero nomás cierran la alcoba y órale, hasta pinches juguetes asiáticos se meten por el recto. O sea, humanos infelices, lamentablemente esto va a seguir pasando, pero ha ido avances en cuanto a la aceptación de la comunidad LGBTTIQ y lo que se agregue, hijo de la chingada, porque está cabrón. Humanos infelices, ¿ustedes qué opinan? De hecho, por aquí vi una foto muy divertida. Miren, compas, besotón contra la homofobia. Afuera de Six Flags México a las 4 de la tarde, el 30 de diciembre. Ah, cabrón, pues es hoy. Yo no soy gay, cabrón. Si no se iba y me agarraba a cualquier cabrón y me lo besuqueaba. Nomás por la comunidad, por apoyar a la comunidad. Pero ahí está, compas, si quieres caerle, besotón contra la homofobia afuera de Six Flags México a las 4, hoy, 30 de diciembre. Eso les pasa por pinches mochos, por ignorantes, por retrasados. Toda esta mentalidad no ayuda a que la pinche humanidad avance por sus pinches mentes chatas. Pero no es su culpa, no es su culpa. Hay que educar. Nos toca educar, malita sea. Está bien ser gay. Dile a tu abuelita que, igual tu abuelita yo voy a colgar los tenis. Igual dile, abuelita, en estos tiempos se aceptan los gays. Usted estaba mal, acéptelo. Adiós. Humanos infelices cambiando de tema. Algo menos gay. La chilindrina tiene coronavirus. María Antoñeta de las Nieves, la chilindrina, como aquí pueden ver, es trending topic. Pues tiene coronavirus. Pero hay buena noticia, compa. La misma actriz y comediante dice que está bien, lo va a superar, compa. Ahora, hay que preocuparnos si le da al profesor Barriga, cabrón. ¿Cómo se llama? ¿A que le pagaban la renta al señor Barriga? El señor Barriga está muy obeso. Ah, no, ya bajó de peso el señor Barriga. Si el señor Barriga le daba coronavirus valía a ver la primera semana porque está obeso. Don Ramón está muy flaquito como yo, a lo mejor sí sobrevive. Como ustedes saben, la chilindrina es una niña, va a superar el coronavirus, pues se siente traviesa la canija. María Antoñeta de las Nieves, actriz que dio vida al personaje de la chilindrina, anunció que se mantiene en cuarentena por COVID. Ya aquí los medios lo están reportando. obviamente Adela Micha ya está viendo a la chilindrina así, de que no tarden en morirse. Así, la pinche Adela Micha. Miren nomás, qué guapo. No, no cabe duda que María Antoñeta de las Nieves siempre ha sido una mujer muy atractiva, sin duda alguna, compas. Y pues sí, es el asunto, la chilindrina es tendencia porque tiene coronavirus y aquí la gente, di lo tuyo Adela Micha. Ya se va a morir, haz algo. No, para el colmo de Adela Micha, María Antoñeta de las Nieves dice que está muy bien en su casa, que nada más siente una gripecilla, pero que lo va a superar. Humanos infelices, así está la cosa, maldita sea, ya estás un poquito más informado. ¿A poco no? Adiós, gracias. Comparte este video, sé patriota, este, si vas a ir a Six Flags, este, y eres gay, pues date unos besotes a las 4 de la tarde, hoy ya no tarda. Ah, no, apenas son las 12, pensé que era más tarde, qué pedo. Ah, pues hoy a las 4 en el Six Flags, besotón, ay, para, para que se les quite los retrasados intelectualmente hablando, este, y hasta, bueno, sí, a toda la gente que se espanta por los besos gays, por la de tarados. Humanos y felices, eso fue todo, comparte este video, sé patriota, siempre a la izquierda. Adiós.